Muy buenas a todos, soy yo Pokémino y esto es aquí un nuevo vídeo para Youtube en el que voy a enseñaros unas cartas gradeadas que nos acaban de llegar cartas de AP Grading que por cierto os dejaré en el comentario fijado un enlace con descuento del 10% para gradear con ellos gradear es meter una carta dentro de una carcasa y que te verifiquen que es verdadera y le pongan una nota y vamos a empezar con la primera ya, sin más dilación, ya sé cuál es esta este es un Charizard que conseguí hace no mucho y mandé a gradear, ahí está, la carta es preciosa, voy a meter un poquito de zoom para que lo veáis mejor ahí está, fijaos, pedazo de carta, tiene un brillo increíble, además tiene por aquí un Swirl, ahí lo podéis ver y tiene una nota de, vamos a hacer zoom out y lo vemos, 5 un 5 chaval, me esperaba un poco más, un 5 empieza dura la apertura, empieza muy dura lo bueno es que de aquí solo podemos ir para arriba es una carta que me parece increíble, me encantó cuando claro es que el centrado es muy malo aparte aquí en este borde os pongo zoom para que lo veáis lo tiene muy muy levantado, lo tiene casi destrozado entonces claro, es normal que tenga mala nota pero vaya, me parece una cartaza, me encantó cuando la vi dije esta tengo que mandarla a gradear porque me encanta para colección de Charizard, bueno no está mal vale, siguiente carta que tenemos por aquí vale, mejora un poco el estado vamos a girar a ver que es vale, un Gyarados Gyarados primera edición y tiene una nota de 6 bueno, poco a poco, poco a poco mejor la verdad que las cartas bases de primera edición en castellano suelen tener mala nota pero no está mal vale, siguiente carta ahí está esta sí que parece que está súper bien de estado sí, parece que está súper bien de estado giramos un Alakazam ah, por delante sí que tiene puntitos negros tiene marcas, ahí podéis ver carta muy bonita yo creo que tendrá un 7, ¿no? así 6 y medio, bueno ha subido un poco ha subido un poco respecto a la anterior pero vale, bastante bien vale, siguiente carta a ver que tenemos por aquí carta de Apergrading a ver uh, otro Gyarados otro Gyarados por aquí primera edición también vamos a compararlos los dos a ver, ahí está ahí tenéis los dos claro, este de aquí tiene bastantes puntos negros más a ver, mucha diferencia de nota bueno, un 7 bien, bien, no está mal no está mal tiene la misma nota que mi Charizard un 7 bien, que por cierto en este lote de cartas hay otro Charizard y si queréis ver la apertura de cuando me llegaron las otras cartas os lo dejaremos por aquí arriba para que podáis echarle un ojo al otro vídeo uy, empiezan las cartas japonesas ahora vale siguiente carta a ver que tenemos por aquí Zapdos primera edición base set y tiene un 7 y medio vamos subiendo esto está muy bien ya, eh cartas de hace 25 años es una flipada realmente vale primera carta japonesa giramos vale este es el Pikachu especial Kyoto vamos a ponerle un poquito de zoom para que veáis el holográfico que es precioso de las cartas japonesas ahí está y tiene una nota de 8 y medio madre mía vaya salto que hemos pegado ahí está buenísima buenísima 8 y medio brutal siguiente carta a ver que tenemos por aquí este punto es blanco vale este punto no es de la carta es de la carcasa a ver que tenemos oh mi Charizard mi Charizard GX shiny este lo dejamos para más adelante este lo voy a dejar aquí atrás además si lo giro no se ve verdad lo vamos a dejar ahí girado y ahora lo vemos que locura que locura ese Charizard ese es el bicho, eh seguimos, seguimos a ver que más tenemos giramos por aquí un Breon Goldstar que tiene un 8 y medio bastante sólido bastante sólido todo 8 y medio y un 9 bastante bien me mola, me mola siguiente cartita tenemos un Rayquaza GX shiny lo estáis viendo carta debe ser promo porque pone 177A que carta más bonita tío y tiene un 8 y medio también vámonos vámonos 8 y medio está muy bien está muy bien vale siguiente waifu por aquí una waifu carta SR en coreano y tiene una nota de 9 David Heroes ahí está muy bonita la carta si queréis podéis ver el relieve metemos un poquito de zoom para que se vea fijaos el relieve de la carta fijaos como se ve la cartita madre mía se ve súper bien se ve súper súper bien el detalle da una pasada la verdad que es increíble vale la dejamos por aquí siguiente carta a ver que tenemos vale un Lunala GX dorado me encantan estas cartas doradas tanto el Lunala como el Solgale además me parece que enviamos los dos ¿no? a ver ¿es este el siguiente? no el siguiente es un Charizard y por aquí está la Lunala puede ser no por aquí hay un Charizard vale Lunala tiene una nota de 8 y medio vale vale 8 y medio me mola me mola vale lo que hemos visto antes Charizard The Shining Fates el centrado está un poco regular y tiene una nota de 8 y medio poderoso lo vamos a dejar por aquí para que se vean los Charizars siguiente Charizard esta vez Death Celebrations ah no de Celebraciones en castellano uff este mola eh y tiene una nota de a ver a ver a ver 9 9 9 9 9 y medio 8 y medio 9 esa es esa es que buena tío un 9 es muy buena nota eh es muy buena nota está muy 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 bien lo vamos a dejar por aquí ahí está otro Charizard siguiente cartita a ver que tenemos otro Charizard más fijaos el holográfico eh este está en inglés fijaos el holográfico que tiene que tiene la carta el relieve es una auténtica maravilla lo que han hecho Pokémon con esta con esta carta ahí lo podéis ver es muy muy bonito vale y tiene una nota de 9 también 2 9 2 Charizars 9 1 en castellano 1 en inglés tenemos la parejita perfecto siguiente el Espeon GX que hace pareja con el Umbreon el Umbreon me dieron una nota de 9 y medio a ver el Espeon que me nos dan y tenemos un 9 bueno bueno el centrado no estaba tan allá pero está muy bien sigue estando muy bien 9 por aquí siguiente cartita carta japonesa giramos la carta hemos visto la etiqueta que no era dorada así que no tiene un 10 super bonita esta carta super bonita Pikachu con waifu de la caja especial postal de correos que os dejaré por aquí arriba el enlace para que podáis ver el vídeo en el que la sacamos esta carta y tiene un 9 vale me vale me vale que pena que no hubiese tenido en bordes o en superficie un trono 9 y medio para ponerle el 10 tío iba a ponerle el 9 y medio pero bueno está muy bien esto por aquí el espion fuera de ahí vale siguiente carta a ver que más tenemos el sol gáleo la pareja del lunar la de antes a ver si lo encuentro aquí está ahí están las dos cartitas preciosas y tiene un 9 bien los 9 ya son notas muy muy buenas con un 9 ya puede ser a cualquier sitio un 9 ya es una cartaza giramos el Mew dorado shiny a ver que nota tiene 9 y medio ¿no? 8 y medio de centrado ¿cómo? ¿cómo? ah bueno si que se va un poco para la derecha está mal está el centrado me parece que está muy bien es una cartaza fijaos también aquí el relieve es una maravilla cómo se ve la carta pero bueno aparte de cómo destella fijaos los brillos cómo se ve todo me parece una pasada me parece una auténtica locura vale ahí está me tengo que comprar un botoncito para el zoom y la última carta no me acuerdo cuál es ¡oh! ya me acuerdo esta estaba de 10 esta lo saqué en directo de Twitch y estaba de 10 y tiene un 9 y medio bueno 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 bastante bastante bien por último después de con los 4 Charizards invocar la notaza vamos a ver qué nota tiene este Charizard GX de Destinos Ocultos mi colección favorita y tiene un 8 y medio me vale me vale me vale el centrado era malo me vale vámonos ¡sí! ¡sí! notaza esta para la estantería notaza brutal pues nada ya sabéis tenéis en el comentario fijado el código descuento para gradear cartas y que os den notazas y nos vemos en el próximo vídeo soy BoCamión ¡adiós!